Hoy en Músculos en Acción vamos a estar trabajando una rutina que ustedes mismas y ustedes mismos pidieron. Vamos a estar trabajando lo que son los abdominales, ¿ok? Hoy conmigo está nuestra chica Fit 911, Ashley Beth Perez, también modelo profesional. Y allá trabaja con nosotros bien chévere. Ok, esas personas que están en casita que me pidieron ejercicios de abdominal, vamos a comenzar con unos ejercicios bien sencillos que podemos hacer en todos sitios. Y tratando de llevarlos un poquito la progresión y un poquito de dificultad. Vamos a comenzar, vamos a abrir las piernas, vamos a llevar las manos hacia el frente. ¿Ves que estamos flexionando lo que son las rodillas? Para aislar la cadera, para que la cadera no se mueva. Y nos vamos a una rotación del tronco. Bien sencillo. ¿Qué estamos haciendo ahí? Pues estamos dándole trabajo a todos los que son los músculos abdominales y también los que son de la espalda, ¿ok? Si queremos hacerlo un poquito más difícil, vamos a llevarlo con una pesita al frente. Ahí en casita podemos coger una botella de agua pesada o el cubo, lo podemos agarrar de esta manera. Y llevamos más presión a lo que son los abdominales. Los tenemos que trabajar un poquito más, aparte que trabajamos lo que es el hombro y lo que son los trapecios. Vamos a pasar ahora al próximo ejercicio, que vamos a trabajar lo que son las flexiones del tronco, los músculos externos del abdominal. Hacemos lo mismo, abrimos las piernas un poquito más afuera de los hombros para que la base esté segura, las caderitas un poquito hacia atrás y nos movemos hacia los lados. ¿Vieron qué sencillo? Ahí estamos trabajando todo lo que son los oblicuos y un poquito lo que son el erector espinal, que es la parte de atrás. ¿Queremos hacerlo un poquito más fuerte y aislar lo que es la cadera un poquito más? Nos podemos ir al suelo. Vámonos hacia el suelo, Ashley Bet, abriendo las piernas. De esta manera, continuamos con el ejercicio, Ashley Bet, estamos trabajando también lo que es estirando lo que son los hamstrings, la parte de abajo y lo que son los glúteos. Si usted no tiene mucha flexibilidad en esa área, pues podemos doblar las piernas y hacer lo que podemos, ¿ok? Poquito a poco. Vámonos para arriba, vamos a hacer algo bien divertido. A ya que están en casa, que lo que les gusta es las artes marciales, también podemos hacer ejercicios abdominales con unos movimientos de artes marciales. Nos posicionamos, llevamos el pie hacia atrás, el pie lo ponemos hacia atrás y lo llevamos hacia el frente. Estamos haciendo lo mismo, lo más importante es que usted ahí en casa contraiga el abdominal. Si no contrae el abdominal, no funciona. Pero lo podemos hacer más rápido si queremos quemar calorías. Más rápido, más rápido, Ashley Bet, ¿ok? Y por último, vamos a hacer un ejercicio para la espalda baja, vamos a hacer el cuadruped. Nos bajamos, nos ponemos en cuatro puntos y vamos a llevar esta mano hacia el frente y el pie contrario. Aquí estamos trabajando lo que es el glúteo, el hombro, pero enfocándonos en todos estos músculos que son de la espalda baja. ¿Cómo podemos hacer las repeticiones? Lo mismo, 10, 20 o 30 repeticiones o lo podemos hacer por tiempo, ¿ok? Así que vamos a tener esos abdominales ready, ¿alright? Y ahora pasamos con el Dr. Álvarez Romagosa. ¡Gracias!